Si recuerdan, en mi comparecencia, alguno la recuerda seguro, de septiembre de 2015, cuando presenté el programa de gobierno de la consejería, cuando arranca la legislatura, cada consejero presenta su programa de gobierno, un procurador socialista... Eso es un anuncio de prensa, lo de los secadores, me ha dejado... Un procurador socialista de la comisión de presidencia, Álvaro Lora, me preguntaba que en todo lo que yo había presentado, de cuestiones que íbamos a poner en marcha, al referirme, por ejemplo, a las víctimas de terrorismo, que no había hablado para nada de la memoria histórica. Yo me comprometí, me pidió, ¿podría usted elaborar una ley? Yo dije una ley, no, está en las actas de la comisión, pero sí podemos trabajar en el asunto. Y allí mismo montamos un grupo de trabajo, un procurador del grupo socialista, un procurador del grupo parlamentario y popular, bueno, de todos los grupos, Podemos, Mixto, todos los ciudadanos, todos los grupos. Y empezamos a, y la Junta, claro, la Junta, y empezamos a convocar asociaciones de la memoria histórica para conocer sus demandas y sus necesidades. Aquello funcionó unos meses y luego se bloqueó. Y quiero dejar bien claro que el que no tuvo ninguna culpa de que se bloquease fue Álvaro Lora, que es el procurador socialista. Ninguna culpa, ninguna culpa. Álvaro Lora, la Junta y el Grupo Popular asistimos a todas las reuniones, pero ninguna culpa. Es más, él fue la idea de hacer algo, yo propuse eso y empezamos a trabajar, a ver asociaciones. Por lo que sea, se bloqueó, porque había dificultades, para reunirnos, porque había dificultades de algunas asociaciones a venir, por lo que sea, se bloqueó. Entonces, la Junta decidió seguir trabajando. Y decidimos hablar con las asociaciones y poner en marcha, que es lo que les presento hoy, un decreto de la memoria histórica y democrática de Castilla y León. También el decreto es sencillo, lo verá el mañana, entiendan que lo vea el mañana en el espacio de Gobierno abierto, es sencillo, no tiene nota de prensa, es la primera vez que presentamos un proyecto de decreto al Gobierno y por eso no tiene nota de prensa, pero mañana lo tiene y además se lo voy a explicar despacito. Es un decreto sencillo, tiene 14 artículos y dos disposiciones adicionales. Se centra fundamentalmente en actividades de localización, exhumación e identificación de restos de las víctimas. Si recuerdan yo, en una pregunta que me hicieron en un pleno, en el anterior periodo de sesiones, el año pasado, dije que era indigno que un país democrático tuviese todavía muertos en las culetas. Y creo que es indigno que los familiares no puedan enterrar con honor a sus muertos. Lo dije entonces y lo mantengo ahora y eso es lo que inspira a este decreto. Está centrado, insisto, en localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas. Mire, como saben, hay una ley, la famosa ley de la memoria histórica, que regula muchas cuestiones, que yo creo que con buena intención la puso en marcha el Gobierno del presidente Zapatero, pero también pienso, y es mi opinión, que se equivocó al presentarla. Daba la sensación de que el mensaje era ahora nos toca a nosotros y nosotros éramos todos los españoles. La guerra civil fue un desastre para España. Los 40 años de dictadura fue un desastre para España. No es de unos y de otros, es de todos los españoles. Yo cuando hablé con algunas asociaciones para avanzar en este asunto, me dijeron que lo que más les interesaba a ellos era que les facilitásemos la labor de las actividades de identificación y localización. Y es sumación, claro, lógicamente. Y de eso trata el decreto. Les cuento. Primero, regula el procedimiento, que es el procedimiento recogido en una orden del año 2011, del 26 de septiembre, y le mejora un poco una orden estatal. Se crea un consejo técnico, eso nos lo pidieron las asociaciones de memoria histórica, porque ellos entendían que era muy importante, aparte de un consejo asesor, que luego les contaré, que hubiese un consejo técnico. Un consejo técnico donde estuviesen representados arqueólogos, archiveros, técnicos que ellos a veces no tienen, otras sí, y que son necesarios para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, se crea un consejo técnico que estará compuesto por un representante de la consejería competente en materia de memoria histórica. Luego, hay un adicional del decreto que dice que la competente es la Consejería de Presidencia, para que lo sepan. Tres técnicos de la consejería competente en materia de patrimonio cultural, designados por su titular, entre funcionarios del Cuerpo Facultativo Superior, escala archiveros, arqueólogos y arquitectos de la Administración, que son fundamentalmente los técnicos que necesitan. Dos representantes de las asociaciones, sin ánimo de lucro, dos representantes de las asociaciones que trabajan por la memoria histórica y dos representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias, por el importante papel que tienen los municipios y provincias. Corresponde al consejo técnico de la memoria histórica informar las solicitudes de localización, de sumación e identificación de víctimas de la guerra civil. Saben que a veces las zonas son zonas públicas, pero hay veces que son zonas privadas. Cuando hay zonas públicas, cada vez es más fácil que los alcaldes de la autorización. Cuando hay zonas privadas, la cuestión se pone… Hay alguna dificultad. Veremos luego cómo la hemos salvado. El Consejo Asesor de la Memoria Histórica estará compuesto por el titular de la consejería, competente en materia de la memoria histórica, una persona de reconocido prestigio en el ámbito de la representación de los intereses sociales, culturales o humanísticos, elegido por los restantes vocales, por mayoría de dos tercios, que este será el presidente del Consejo Asesor. Un representante de la consejería competente en materia de memoria histórica, designado por su titular. Un representante de la consejería competente en materia de patrimonio cultural. Dos representantes de la FREM. Dos procuradores de las Cortes de Castilla y León, elegidos por la mesa de las Cortes. Cuatro profesionales y académicos de los campos de la arqueología, medicina forense, historia contemporánea y derecho designados por las universidades públicas de Castilla y León. Son cuatro representantes de las asociaciones de la memoria histórica y un representante de cada una de las organizaciones sindicales más representativas. En este momento me gustaría dar las gracias al sindicato Comisiones y UGT, que han ayudado mucho en la elaboración de este decreto y que ayer mismo, de forma muy discreta, no sé cómo lo pillaron ninguno de ustedes, tuvimos una reunión aquí con todas las asociaciones, bueno, con todas es imposible, porque son muchas, con asociaciones de diferentes provincias de la memoria histórica y también estuvieron Comisiones y UGT. Y ellos, en el turno de preguntas, lo tuvieron la reunión para presentarles a ellos, a todos ellos el decreto, el proyecto de decreto, ¿no? En el turno de preguntas dijeron públicamente que tanto Comisiones como UGT apoyaban el decreto. Y se lo quiero agradecer, no solo eso, sino el trabajo que han hecho con nosotros y el apoyo que hemos encontrado. Se lo quiero agradecer. Se regula el acceso a los terrenos. Si es público, pues el permiso se lo tiene que dar el ayuntamiento. Y si no se lo da el ayuntamiento, pues también se regulan las medidas por incumplimiento, ¿no? Se le da un plazo, si se transcluido dicho plazo del incumplimiento persiste, la consejería adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación. Es decir, se podría llegar hasta los tribunales, como en cualquier asunto, ¿no? Si el ayuntamiento no cumple, como en otros asuntos, pues llegaríamos hasta los tribunales. Se regula también el acceso a los terrenos de titularidad privada, ¿no? Que en caso de que no se tuviera dicho consentimiento se podrá autorizar la ocupación temporal previa a tramitación por la entidad local donde se localice. Es decir, la ocupación temporal del terreno. Esto se hace en otras actividades. A veces para diseñar carreteras, para diseñar, o sea, se hace una ocupación temporal, o en temas de la minería, cuando se va a hacer alguna cata, se hace una ocupación temporal, por lo mismo, se haría una ocupación temporal, ¿no? También se regula la elaboración de mapas. La Administración de la Comunidad de Castilla y León elaborará y pondrá a disposición de los interesados mapas dentro del sómbito territorial, lógicamente, y también estos mapas serán remitidos al Gobierno de la Nación. El Consejo Asesor, pues las funciones, ¿no? Es el órgano colegiado de carácter consultivo y qué funciones tiene. Lógicamente, asesorar a la Administración de la Comunidad de Castilla y León sobre actuaciones a desarrollar en este campo, aprobar los mapas previstos en uno de los artículos del decreto, dirigir recomendaciones en materia de memoria histórica, conocer las ayudas económicas concedidas a las entidades para la defensa de la memoria histórica. Ya les anticipo que en febrero saldrá una orden de la Consejería, una línea de subvenciones dirigida a las asociaciones de la memoria histórica con un importe de 100.000 euros. Y efectuar el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en Castilla en materia de memoria histórica. Les he contado todo lo de los incumplimientos. Les he contado todo lo de las subvenciones que también aparece en el decreto. Y, bueno, también se regula la facilidad de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados sostenidos, total, los privados, total o parcialmente con fondos públicos. Esto ya avanzamos mucho cuando recuerdan que aquel grupo de trabajo, una de las cosas que conseguimos en aquel grupo de trabajo que creamos allá por 2015 fue modificar la Liga de Archivos, que se hizo por lectura única y acortamos los tiempos, ¿no? Y este es el proyecto de decreto que mañana someteremos información al portal de gobierno abierto, que ayer informé a las asociaciones, que hoy mismo se lo voy a mandar lógicamente a las asociaciones, les prometí que hoy se lo mandaba a las asociaciones, pero que lógicamente que entendiesen que primero lo tenía que conocer el gobierno, ¿no? Y esto es todo.